Feliz de estar celebrando las fiestas patrias y en particular en Miraflores, yo soy vecino de Miraflores, es un distrito que recibe a muchos turistas y estemos acá listos para utilizar cada vez más las plazas que es un espacio para pasar la tarde, para estar juntos, para conocernos, para estar más cerca. Disfrutemos nuestro barrio, disfrutemos nuestros parques, cuidémoslos, mantengámoslos limpios, eso es parte importante porque si recibimos tantos turistas es porque aquí realmente nuestro alcalde y acá le digo a la regidora, nos da el gusto de que podamos tener áreas verdes, limpias, que pueden usar los ciudadanos. Y la idea es que vengan, como es Miraflores, turistas y nuestros queridos vecinos miraflorinos y celebrar, como se celebraba antaño, las fiestas patrias. Feliz 28 de julio para todos, utilicemos la plaza, celebremos Perú, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de fiesta. Solo 功lo sabros com si los con